¡Hola a todos! Hace como mil años, o menos días, que no hago ningún tutorial ni nada y bueno, este va a ser cortito y básicamente es para aprender a hacer un cuerno de unicornio, mondo y lirondo. Así que bueno, voy a crear un documento con el fondo transparente y voy a poner la resolución en 300, que si se ve mucho mejor. Y por ejemplo de 800x800 porque como lo que quiero hacer simplemente es el cuerno, no voy a hacer nada más, pues así que se vea bien. Bueno, el color que utilizamos viene dando un poco igual, yo voy a hacer el típico cuerno blanco y ya está. Entonces bueno, como estoy usando en blanco, solo en fondo transparente no voy a ver nada de nada. Así que en el fondo de atrás, por lo menos lo voy a poner un poco con gris para saber dónde estoy pintando. Cosa interesante. Así que hago así y bloqueo esta capa que se me va encima. Ahora que no es. Y pinto sobre la que no tengo que pintar. Vale, pues hay que hacer ahora mismo lo que es la base de nuestro cuerno. Y bueno, de momento tengo estas opciones, es decir, ninguna marcada, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es, pues eso, un triángulo normal y corriente más o menos puntiagudo. Eso dependerá del cuerno que queramos pintar, ¿vale? Yo voy a pintar uno. Si no se me tuerce. Un punto. Bueno, tengo por aquí. Un punto ahí. Va a llegar hasta aquí. Aquí. Y aquí. Por ejemplo, ¿vale? Diréis qué cosa más fea. Vale, no es broma, ¿vale? Esto no acaba aquí. Ahora cojo el bote de pintura, lo relleno y me toca repasar con el pincel para rellenarlo. Las líneas están así que, a ver si no me tiembla el pulso. Vale. Yo diría que ya no se ve. Taco por ahí, taco por aquí. Vale, una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es, bueno, lo que yo suelo hacer, básicamente, es con un color marrón, más o menos. Bajo la opacidad del pincel, ahora sí. Porque tampoco quiero... Estos son unas marcas que voy a hacer como prueba. Y ahora sí voy a poner esto. Si no tenéis tableta, como es mi caso, pues podéis poner el pincel más finito y ya está. O si no, luego con la herramienta dedo afinar los laterales, ¿vale? En mi caso lo que quiero hacer es esto, ¿vale? En los típicos, las típicas, pero en el que le sale al pulno, ¿vale? Entonces, voy a tirar aquí y voy a hacer, bueno, cuanto mejor me salgan, pues mejor ha tenido el resultado, ¿no? Vale. Ahora deselecciono todo y una vez hecho esto, lo que voy a coger es la herramienta del borrador, voy a poner un tamaño más o menos normal. Este es un poquito grande, uno con el que vosotros os vayáis a manejar, ¿vale? Y voy a acercar un pelín solamente. Entonces, voy a empezar a borrar si quiere, vale, si quiere, sí. Pero, de nuevo, tengo esto y no me conviene. Voy a empezar a borrar así, poco a poco, ¿vale? Y a limar un poquito los laterales, para que quede como borrador del leadillo, ¿sabéis? Entonces... Entonces, una vez hechas las muescas, podemos perfilar un poco más con el borrador esta parte de aquí, ¿vale? En principio yo no lo voy a hacer, de momento, igual luego más adelante sí lo hago. Así que vuelvo a seleccionar todo, ¿vale? Y bueno, voy a bloquear lo que es la capa. Porque aunque yo siempre ya lo hago directamente encima de cualquier cosa, ya no voy haciendo capitas a capitas, principalmente porque me confundía. Pero si no habéis hecho nunca ninguno, pues siempre viene bien, porque así le vais pillando la práctica y no os cargáis la base. Y bueno, la otra opción que tenéis, si no, si queréis pintar sobre él es copiarlo y ya está. No os pasa nada. Y bueno, en este caso vamos a elegir ahora los tonos que vienen a ser los que le van a dar el volumen, ¿vale? Entonces, voy a coger el pincel, lo voy a hacer más grande esta vez, y voy a elegir un borde difuminado. Un poquito difuso, ¿vale? Y vamos a hacer pues así, obviamente. Bueno, le podemos elegir este color, le podemos elegir otro tono. Cada uno el color que le quiera poner de acuerdo. Como es noticia. Entonces, de momento lo que voy a hacer es, que lo voy a ampliar más porque como he cogido un pincel así, lo voy dando como que quiero, ¿vale? Y luego por el otro lado lo mismo. Y yo por lo menos no queda tan 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 planito. Entonces bueno, vamos a hacer esto así. Y que queréis poner un tono más amarillito para el que quiera más crema, pues no. Seguir un tono más crema. Y se da. O azulado, si queréis que irradie luz azul. Pues para gusto los colores, ¿no? Ahora elegimos un tono más clarito. Si queréis hacerlo en otra capa, pues lo hacemos en otra capa. Yo no lo voy a hacer en otra capa, lo voy a hacer en la mismísima capa, ¿vale? Y... Este aquí, dinámica de forma, porque ahora quiero que cuando tire hacia arriba, me quede la forma de punta. Entonces, a ver... Más o menos esa la idea. Y diréis, si es que ahora no se ve por atrás, ¿cierto? Eso no se ve ni una manera la rayadora, pero... Tampoco me estreso, ¿vale? Entonces ahora piaremos usar lo que viene siendo aquí a Clara. A ver si... Y un tono un poco más clarín, para que se distinga. Y un pincel más pequeño, porque si me ha pasado y me voy a meter en la sola y me hace quedar una patatita. De acuerdo. ¿Vale? Es que vamos a hacer así. Y así un poco. ¿Vale? Entonces ya tenemos que ponerlo a brillar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otra vez las estrellas. Me voy a escoger un multiplicar. Voy a escoger un tono de estos de aquí. Un pincel fino y duro. Yo voy a poner el tamaño 8, que es el que tenía antes. ¿Vale? Y vamos a ir... Uy, bajo. Voy a tomar la línea. Porque si no voy a desastrear. Y vamos a ir ahí, poco a poco. Si no, en tiempo lo puse primero. Vale. ¿Qué haces eso si antes no lo he necesitado? Bueno, soy torpe. No merezco en mí. Por ser diferente. Y torpe. Ya no soy torpe, diría. Necesitas que salga la primera. Pero es que hace mucho que no hago tutoriales este de ese entreno. Seguimos así. Y bueno, también, obviamente, queda relieve al retuber que esté aquí. Así que vamos. Y nada. A ponerlo en normal. Voy a volver a escoger este pincel fino. Sí, este también. Está bien. Voy a bajar la opacidad. Y voy a escoger un tono más parecido a ese que había comido antes. No, no. Este también. Y con mucho cuidado. Lo suyo es... A ver, esto sí tiene que ir por abajo. No, le he dado a capa nada. Porque si no me va a tapar las líneas que es justo lo que no quería hacer. Vale, entonces... Vamos por ahí. Por aquí. Por ahí. Como ves, está la luz por encima. Y por eso en esos lados no se ve. Aunque yo pase el pincel. Pero no pasa nada. De nada. De nada. Y por ahí. Y por ahí. Que ahí no llega tanto. Y ahora, por el borrador. Esto. Una baja opacidad. Para no borrar lo que no queremos borrar. He justo borrado. En la capa que no tengo. Por eso no va a hacer el lucho. Esto está duro. Vale. Vamos a bajar el flujo. Porque si no esto está borrando, no va a dar bien. Y luego vamos a repasarlo poco a poco. A ver, tampoco será demasiado descalable. Vale. Así que vamos lo haciendo así. Y veis que se va viendo. No como antes, que tenía la capa que no era. Vale. Y vais viendo que se va cruciendo las streams. Que la otra opción era poner esta capa directamente por encima. Ahora que la pienso. Es un retard. En estos momentos, ¿vale? Y todas estas cosas que nos hayan quedado un poco más oscuras, pues... La desbloqueo, por ejemplo, le aclaro un pelín, un pelín. Ahí donde ya me guste. Y... Y ya está. Pero así al menos también ya tiene relieve en la zona del... De la stream. Que nos ha quedado muy, muy marcada. Pues podemos coger un poco de la herramienta desenfocar. La intensidad depende de... Como queráis remarcar o no. Vale. Y... Poco a poco... Vamos a visualizarlo. Vale. Al principio no os veo muy bestia. No esperéis un milagro. Vale. Depende todo de la intensidad. Si se suba a 100, pues... Digo... Digo un milagro mucho más. Pero también hay que tener más cuidado con la herramienta. Vamos así. 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 Lo último. Siempre viene bien un poco. Pues como en este lado ha quedado aquí un pelín de luz. Así que a ver. Voy a coger esto. El pincel. Finito. A4, por ejemplo. En aclarar. Y voy a elegir esto. Y lo voy a pintar en la capa de las estrías. Para que se remarque más. Entonces le voy a dar por aquí. Y... De forma... Sutil. De forma sutil. La de difuminar. Vale. Al tener hecho esto. Lo seleccionamos. Y más o menos nos queda un cuernecillo. Pues simplón. Porque es simplón. A dónde va a parar. Pero lo que podemos hacer también. Es esta cámara. Es esta cámara. Es esta de aquí. En la de abajo de las sombras. En... Bueno. Que sean más... Más oscuros. Para darle aún más volumen. Vale. Entonces. Eso sí. Con cuidado. He puesto multiplicar. En el pincel aquí arriba. Vale. Y voy a ir muy poco a poco. Porque como me pasa con esto. Va a acabar en negro. Como el alma de alguien. Así. Entonces. Vamos a ir pelín, pelín, pelín. Un pelín, un pelín. Un pelín, un pelín, un pelín. Lentamente. Y por arriba. Así. Y bueno. Aquí estaría la cabeza. Así que. Depende del color también. Del bicho. Para que se lo tengamos. Vale. Y nos quedaría. Tal que así. Si lo quito. Pues ahí tenemos un cornecillo. ¿Vale? Y que luego decimos, oh, es que es muy hecho que hace más de un trinacerante que de un caballo o de un bicho bonico. ¡Uy, va! Error. Vale, lo que voy a hacer ahora es fusionar todas las capas ya, que me gusta como ha quedado el resultado. Control-E para unirlas en una sola capa, le doy a Control-T. Y puedo hacer así, hacerlo asado y que me quede más finústico. Vale, esto ya, pues al gusto de cada cual. Como le guste, podemos usar esta opción para incluso curgarlo hacia este lado. En caso de que no le hayamos hecho curvo, porque lo suyo sé hacerlo curvo que así a veces pierden un poco de calidad y de imagen, ¿vale? Así que lo hacemos así, por ejemplo, y nos queda un cuerno torcido. Parece de un fan de la sombra. Bueno, sí. Ahí tenéis un cuerno y espero que el tutorial os haya gustado. ¡Un saludo! ¡Un saludo!